Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Sarita Sosa debuta como cantante y habla de José José. Cumpliendo con la voluntad de su padre, Sarita se presentó en el escenario de Al Rojo Vivo, donde también habló de su familia. Tras la muerte de su padre, Sarita Sosa poco a poco ha retomado su actividad en el ámbito público y cumpliendo con la última voluntad de José José, la joven de 24 años debutó como cantante en el programa Al Rojo Vivo, además de hablar sobre su familia. En compañía de su madre, la señora Sara Salazar y su esposo Jimmy Ortiz, Sarita abrió su corazón con Jessica Carrillo y Rodner Figueroa. En el especial Navidades de José José, donde confesó cómo se siente al ser la primera Navidad que no estará con su progenitor. De una forma u otra forma, tienes que aprender a aceptarlo y aprender a vivir de una manera donde él nunca muere entre nosotros, sino que él todavía está con nosotros, dijo la joven claramente seria. Dejando a un lado los malos momentos, el show compartió varias imágenes inéditas de El Príncipe de la Canción, destacando cómo celebraba los cumpleaños de Sarita, siempre le encantaba ponerse las gorritas de cumpleaños y sus amigos a veces se burlaban de él porque nadie la usaba y él la traía. Tengo muchos recuerdos bellos, comentó Sarita. Además de hablar de su vida personal, Sarita hizo su debut como cantante, al interpretar un cover de un tema navideño, en cuya presentación su esposo la acompañó en la guitarra, demostrando que heredó el talento de su padre. La cantante dejó entrever que en sus próximas fechas tiene pensado visitar México para promocionar su nuevo proyecto musical, aunque no dio a conocer cuándo ocurrirá, tal y como lo dijo anteriormente al programa Suelta la Sopa. No me da miedo viajar a México, yo honestamente prefiero estar tranquila y no pensar en esas cosas y vivir en la actualidad con mi familia cercana, mi esposo, mi hija y mi madre, todo en su momento, no hay prisa, expresó la cantante. ¿Tú qué opinas sobre el debut musical de Sarita Sosa? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.